La lingüística de la comunicación Les voy a hablar sobre todo de la lingüística de la comunicación, que es como ahora se denomina, o hacia donde tienden a denominarse los estudios lingüísticos en la actualidad, porque de la descripción de las lenguas como sistema, el estudio de la oración, etcétera, etcétera, que ha ocupado gran parte de la investigación lingüística del siglo XX, todos, aunque sean de ciencias, han estudiado sintaxis, se ha pasado al estudio de la interpretación de la lengua y del lenguaje en su entorno comunicativo. Es decir, la oración pierde importancia en favor del texto o del discurso. Y, además, son numerosísimas las ciencias que se han ido desglosando de otras ciencias mayores para crear campos específicos de investigación que, de cualquier manera, tienen innumerables puntos de intersección, dado que todas ellas tienen como referencia la comunicación humana. La pragmática, el análisis del discurso, la lingüística, la etnografía de la comunicación, la antropología, la lingüística, la sociolingüística, etcétera, etcétera. Podríamos decir que la pragmática es una ciencia que lo funde todo, que es una especie de refundación de la retórica, aunque parezca que la retórica es una ciencia antigua, añeja, que no tiene nada que ver con todo esto, realmente quien se lea algunos libros de retórica, de Aristóteles o de Cicerón, verá que tiene mucho que ver con la pragmática, o más bien viceversa, y que, porque se presenta como una ciencia humanística que nace de la conjunción de numerosas ciencias que se han ocupado del hombre y del hombre en comunicación. Dice Salvador Gutiérrez, y leo porque él lo dice mejor que yo, dice algo interesante, dice, el estudio del lenguaje vive en ósmosis continua con el de otros campos del saber. Como los etólogos, nos hemos de enfrentar con las formas de comunicación en las distintas especies. El antropólogo físico ha de explicar las transformaciones evolutivas que han permitido la aparición del lenguaje humano. Como el antropólogo cultural, nos interesan las relaciones entre las palabras y las cosas. Los lingüistas nos interesamos por los avances de la biología, de la neurología y de la medicina para comprender los fundamentos de la actividad comunicativa. Con la psicología compartimos el interés por la relación mente-lenguaje, por su génesis y desarrollo y por las distintas patologías. La sociolingüística es una rama de nuestra disciplina que tiene por objeto poner en relación sistemática las variedades del lenguaje con los diferentes niveles sociales. La lógica y la lingüística han llevado durante siglos vidas paralelas. El desarrollo de los lenguajes formales presenta un irresistible interés en su comparación con los lenguajes naturales. Lenguaje e informática se hallan en estrecha relación. El principio de economía es una ley constante en todas las manifestaciones y ámbitos de la comunicación. La práctica del derecho es interpretación de textos y argumentación. La fonética, estudio de los sonidos del lenguaje, no puede llevar vida independiente de la física acústica. La evolución de las lenguas está estrechamente unida a la historia de los pueblos. Las distintas manifestaciones del arte son lenguajes visuales. Incluso geógrafos y lingüistas nos necesitamos. Bueno, como se puede comprobar, efectivamente es una auténtica enciclopedia la que necesitamos para comprender la comunicación. Pero lo cierto es que el germen de muchas de estas ciencias, y de alguna más, estaba ya en la retórica clásica. Ciertamente la disposición del investigador debe tender a superar las diferencias terminológicas y la distribución de contenidos en ciencias diversas para conseguir un mestizaje que explique el funcionamiento de la comunicación en general, que permita comprender la relación de estímulo y respuesta de la manera más asequible posible, sin cerrar las puestas a ninguna ciencia que haya permitido alcanzar su explicación y hacerlo desde una perspectiva humanística para evitar ver el estudio de la comunicación de forma atomizada. Como ven, aquí ya hay muchas líneas de investigación. La retórica antigua, sin lugar a dudas, es la primera simiente de esta pragmática moderna y es cierto que muchas veces hablamos de pragmática y estamos hablando de retórica, porque retórica y pragmática son, en muchos casos, la misma cosa. Es decir, la interpretación de la lengua en su contexto, la interpretación de la lengua en uso y, por tanto, la pragmática estudia el significado intencional, lo que uno quiere decir y para interpretar lo que uno quiere decir necesitamos un amplísimo contexto. La pragmática es, por tanto, interpretación del lenguaje en uso y para interpretar necesitamos datos y los datos los tengo y los aprendo y cuanto más datos tenga, mejor interpreto o interpreto más, aunque no sea mejor. Es decir, la interpretación de signos verbales y no verbales, dos caminos distintos de la lingüística, signos lingüísticos y extralingüísticos, signos presentes en el discurso o latentes por una cultura que subyace en una situación de comunicación. Muchos de estos datos son productos del aprendizaje, de la socialización a la que nos vemos sometidos a lo largo de los años, pero otros se encuentran ya en nuestro código genético y están almacenados en nuestra memoria desde que se conforma el cerebro antes de nuestro nacimiento. Es herencia genética y la conjunción de ambos conforman ese magma con el que se llenan las palabras, se interpretan los discursos y todos los estímulos verbales y no verbales, lingüísticos y extralingüísticos que comprenden la comunicación. Y deberíamos tener en cuenta que gran parte del contenido que hemos de interpretar es no verbal y que lo no verbal, lo paralingüístico y lo extralingüístico abarca cualquier signo, percepción o conducta, intencional o no, que dé lugar a una interpretación del mensaje en una situación de comunicación dada. Todo comunica, todo tiene un lenguaje, todo lo que se interpreta es de un modo u otro lenguaje y en la interpretación cabe, como se sabe, hasta el silencio, que no es lengua, pero sí es lenguaje. Por tanto, como ven ustedes, ahí la cultura que subyace debajo de la comunicación, las costumbres, los hábitos sociales son un ingrediente fundamental para la interpretación en comunicación. Cada uno filtramos esos estímulos comunicativos de acuerdo con los conocimientos y con las experiencias que tenemos de las palabras, de situaciones, de signos, de conductas, de acuerdo con esa enciclopedia vital que se guarda en nuestro cerebro, la que tiene cada uno, personal e intransferible, que coincide con la de otros en algunos aspectos, pero no, obviamente, en otros. Esta enciclopedia es la que nos permite interpretar. Y desde esta perspectiva es desde la que hay que abordar hoy, en parte, el estudio de la lengua. Un estudio integrado dentro de esta lingüística de la comunicación donde todo casa, donde se abren enormes perspectivas de estudio. Por tanto, y volviendo al principio, de la descripción de lenguas como sistemas, que ha ocupado gran parte de la investigación lingüística del siglo XX, se ha pasado al estudio de la interpretación de la lengua y el lenguaje en el entorno comunicativo. La oración pierde interés en favor del texto o del discurso, pero que pierde interés no quiere decir que deje de estudiarse. Obviamente, la sintaxis sigue teniendo su parte, su porción dentro de esta ciencia, pero ya no se hace en exclusiva. El campo de estudio se agranda, el campo de estudio se extiende. Ya no es solo el estudio del sistema, ya no es solamente morfología, fonética, sintaxis, contraste de sistemas, lingüística contrastiva. No, es la lengua en su contexto comunicativo. Todo ello en un camino que ha pasado a ser de construcción y construcción, que nos lleva al dominio de la lengua y la comunicación con todos los beneficios colaterales que ello puede tener en una sociedad como la que vivimos. El trabajo del lingüista, por tanto, en muchos casos es un trabajo de deconstrucción y deconstrucción. Parte de la lingüística, la más teórica, se ha dedicado también a deconstruir. La fonética histórica coge las palabras, las desmenuza, busca su origen, cómo nacen, cómo progresan y hasta dónde llegan. La morfología deconstruye las palabras hasta llegar a su mínima composición. La sintaxis busca las reglas para explicar cómo se ordenan las palabras, qué relaciones de dependencia existen entre ellas, para lo cual primero se deshace la oración para luego explicar cómo se hace. La semántica igual, se ocupa de los significados porque las palabras primero significan y luego, empapadas de circunstancias de contexto y de cultura, comunican. Y la dialectología y la sociolingüística, el texto en su entorno, en su entorno diatópico, diastrático, diafásico, es decir, social, geográfico, etc. Hay una parte de la lingüística, por tanto, que se dedica a deshacer para saber cómo se ha hecho. Y los discursos, el análisis del discurso, la pragmática, la retórica, el análisis crítico del discurso también, por ejemplo, deconstruyen los textos para saber, entre otras cosas, como decimos, cómo se han creado, por qué, para qué, para quién, por qué comunican o por qué persuaden. Y aquí ya nos hemos salido del glorioso mundo de la oración y del sistema para entrar de lleno en la lingüística de la comunicación, en la que numerosas disciplinas humanísticas y no humanísticas se conjugan para explicarla. Analizar un discurso, del tipo que sea, persuasivo o no, supone realizar esta deconstrucción hasta llegar al origen de la idea que tuvo el autor para crearlo. Así que partimos de la propia acción del discurso, de su puesta en escena, que también comunica, y desde allí vamos hacia atrás. A partir de sus efectos en el receptor, comenzamos a preguntarnos por qué y cómo. Porque persuade, cómo lo hace, su parte discursiva, su parte lingüística, qué palabra se emplea, qué efecto produce, qué argumentos se emplea, cómo los ordena, qué formato elige, qué imágenes, qué idea quiere transmitir, para quién la dirige. Es decir, todo el proceso de producción del texto queda envuelto y directamente afectado por el proceso de recepción. Y sigue un esquema que probablemente desde que el hombre es hombre y tiene capacidad de comunicación, ha seguido, ¿no? Es decir, el hombre siempre ha seguido las mismas pautas para la elaboración de un discurso. Es un orden intuitivo, una especie de orden natural. Todo acto comunicativo mínimamente informativo, cualquiera, una clase, la elaboración de un discurso, de una unidad didáctica, un examen, una presentación, lleva el mismo esquema. El mismo esquema retórico de inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio. Es decir, primero recopilo materiales, busco, descubro ideas adecuadas para el objeto del discurso. Es decir, ¿qué voy a decir? Esa es la inventio. Después, ¿cómo lo voy a decir? Es decir, ¿cómo voy a ordenarlo? La disposición del material, la estructuración de los temas, la elección del formato, del género. Esa es la dispositio. Y después viene el alocutio, es decir, la forma externa. ¿Cómo lo escribo? ¿Qué sintaxis utilizo? ¿Qué recursos voy a utilizar? ¿Qué registro? ¿Qué ropaje literario o no? Y después, en los discursos retóricos había que memorizar y después actuar. ¿Cómo me presento? ¿Cuál es mi ethos? ¿Cuál es mi vestimenta? ¿Cuál es mi aspecto? ¿Cómo actúo? ¿Tengo o no? ¿Tengo viscómica? Etcétera, etcétera. Bien, es desde esta perspectiva, desde la lingüística de la comunicación, desde la que hay que enfocar el estudio de la lengua, el sistema, sí, pero el contexto también. De nuevo, volvemos a los clásicos, ¿no? A la gramática y la retórica que se conjugan en esta lingüística de la comunicación para explicar la lengua en uso. Y, partiendo de esta idea, encajan los campos de la investigación, encajan la lingüística aplicada, los estudios sobre cultura y comportamiento para explicar técnicas de argumentación o, por un lado, para evitar interferencias comunicativas en el uso de la lengua extranjera, ¿no? Porque no solo necesitamos enseñar gramática para que adquieran fluidez lingüística, sino también cuenta la fluidez cultural, tanto o más importante que la lingüística. Estudios contrastivos para ver cómo funcionan las lenguas, en qué se parecen o en qué se distinguen sus sistemas, pero también cuáles son los comportamientos comunicativos, ¿no? Estudios de retórica contrastiva para interpretar correctamente los textos y conseguir traducciones que comuniquen con exactitud, ¿no? Podemos estudiar el lenguaje político, el lenguaje publicitario, el jurídico, deconstruyéndolos para comprender la comunicación o construyendo esos mismos lenguajes, sabiendo cómo se han creado, sabiendo cómo responden los receptores, sabiendo qué argumentos, qué técnicas o qué herramientas se emplean para alcanzar la persuasión del interlocutor. Y conociendo el lenguaje podemos hacer lingüística forense, por ejemplo, y así un largo etcétera que podríamos ampliar con la neurolingüística, con la psicolingüística, bien, etcétera. Ya acabo. La ampliación del estudio de la lengua desde una perspectiva pragmática o retórica nos permite volver, en cierto modo, al humanismo. El lingüista de la comunicación no solo debe saber gramática, sino que debe tener conocimiento sobre las ciencias que explican el hecho comunicativo. Y de este modo y desde esta perspectiva, la lengua se convierte en un patrimonio cultural que sobrepasa la extensión de la propia norma y que permite abrir caminos no solamente en su ámbito, sino en cualquier ámbito social. El lingüista domina la lengua y la comunicación y eso es un valor en la vida laboral y en la sociedad en la que vivimos. Controla la comunicación intercultural, controla la ortografía y la norma, maneja técnicas de comunicación persuasiva que permite rentabilizar el conocimiento de la lengua. Yo creo que hoy debe ser este el camino en el que se bifurca la antigua filología, un camino abierto y aplicado en el que, desde mi punto de vista, queda mucho por recorrer y yo les invito a que ustedes lo recorran conmigo porque yo estoy en ello. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.